Uno rojo y uno verde, ¿vale? Lo amarillo vale en un punto, los rojos dos y el verde duplica todo lo que haya dentro del aro. El juego consiste en que en cinco minutos cada tiempo tiene que conseguir todos los balones dentro de su aro. Y si llega a cinco minutos y hay tres balones y uno de cinco y otro, pues se van sumando. Entonces tenéis que ir consiguiendo los que valen puntos que tengan. No se puede golpear con el pie ni coger con la mano. El balón tiene que pasar por todos los miembros del equipo el balón antes de llegar al otro aro y ya está. Golpeando o llevándolo con el codo o con lo que era eso. Eso ya es. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Puedo tocar suelo? ¿Puedo tocar suelo? No, no puede tocar suelo. ¿No puede tocar suelo? ¿Inquisitum? ¿Pues se puede levantar el ejército? No, no lo puede tocar suelo. Es complicado pero hay... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!